Abre sus puertas a todo, a toda la persona, a todo niño, a toda señora que quiera ir a tomar clases. Tenemos clases para niños como taekwondo, dibujo y tintura, manualidades también. Tenemos violín, como lo van a ver ahorita. Tenemos guitarra, tenemos música. Yo creo que hay para todos los gustos, pero sobre todo que este año fue un reto. Tener 317 niños que terminaron su curso de un año en Casa de Cultural. El reto es subir, subir a 350 para este año y que no les cobramos. No hay cobro y si lo recibimos mucho gusto a todos ustedes. El 28, lunes 28 de la tarde, inician las clases de Casa de Cultural.